La marca, un cómic por Cororo-san, doblado por su servidor sin vergüenza. Y no se les olvide que tenemos en el canal Patreon, por si quieren contribuir con unos pequeños centavitos y apoyar al canal económicamente. Y también no se olviden que siempre el link del creador del cómic queda abajo en la descripción. ¡Ah! ¡Qué bien, ¿verdad? ¡Gracias por la ayuda! ¡El carro es perfecto! Ahora solo necesito esperar a Judy, Annette. ¡No quiero verte con otro macho, Judy! ¿Está bien, señor Fogtayan? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Señor! ¡Señor! ¡¿Qué está pasando?! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡No puedo soportar el simple hecho de que tú le sonríes a otro chico! ¡Mucho menos seducirlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Cállate y escucha! ¡El solo pensar lo hace que me hierva la sangre! ¡Nit! ¡Nit! ¡Ah! Judy, ¿deberíamos estar escuchando esto? ¡Esto es lo que quiero! ¡Quiero tener tus ojos solo para mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Quiero ser el único macho que veas! ¡Quiero ser el único que puede estar cerca tuyo! ¡Oh! ¡Esa es mi chica! ¡Quiero que mi nombre sea el único que pronuncia en tus labios! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahora dale que la amas! ¡Oh! ¡Nos aceptan hacerla mi pasteleta! ¡Quiero todo de ti, Judy! ¡Y no pienso compartirlo! ¡Oh, por Dios! ¡Nit! ¿La va a marcar? ¡Oh! ¡Está hablando en serio! ¡Justo aquí! ¡Justo ahora! ¡Sí! ¡No está siendo justo, Nit! Imaginación de Elliot y Kevin! Solo piénsalo a un excitado cerro abrazando posesivamente a una hermosa y descubierta coneja a punto de usar sus encantos femeninos en otro macho en el cumplimiento de su deber Tratando de cubrirla completamente con su esencia y gritar Mía a todos ¡Oh! 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 ¡Tiene razón! ¡Puedo verlo! ¡Oh! ¡Te lo dije! ¡Te amo, Nit! ¡Te amo! ¡Te amo demasiado! ¡Ella lo dijo! ¡Oh! 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 ¡Mi plan funcionó! ¡Oh! ¡Es tan hermoso! ¡Necesito llamar a mi pastelito! ¡No! ¡Voy a dormir en el sofá! Él hizo una apuesta con su esposa y la ganó ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué raro me sentí al hacer eso! Papá Blooper Vale, ¿saben lo difícil que es grabar y no morir de risa en el intento? Que entre las vocecitas de Judy de ¿Qué? No, senpai Y las tonterías y la voz que le pongo a él ¡Ay, Dios! ¡Aguantarme la risa es tan cabrón! ¡Ay, Dios! ¡Perdón! Tenía que sacarlo de mi sistema Todo terminó de grabar Pero se nos acaba la risa Bueno, espero que el cómic les haya gustado Por lo menos la mitad que a mí ¡Qué tonto soy! ¡Es que...! ¡Ah, vamos con los saludos! Y ahora sí, eso es todo Ya sabes, si el video te gustó Suscríbete al canal No dejes seguirme en las redes sociales Y activa esa campanita Para que te avise cada vez que subo un nuevo video Y como ya saben Si me quieren apoyar El link del Patreon queda abajo en la descripción Sin más que decir Nos vemos Las quiero y los quiero ¡Bye!